Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, qué placer. Hola, Cris, ¿cómo estás? Ahí te estoy viendo. Bueno, qué gusto poder compartir con ustedes este momento. La verdad que con mucha alegría. No sé si se escucha bien, si me ven bien. Cuéntenme de qué lado si me ven, si realmente se escucha, como para empezar a entablar el sonido y todo lo demás. Bueno, desde ya un gusto enorme poder estar en este momento, poder compartirlo, haber podido planificar un espacio para estar en contacto y armar un encuentro que sea verdaderamente entre amigos. Yo lo pensé desde un lugar de relax, cuando ya termina el día, cuando hemos pasado nuestra actividad comercial, laboral, nuestro trabajo con las flores, y bueno, y ahí empezar a ver todo este tema, decir, bueno, vamos a tomarnos un tiempo y poder realmente conversar sobre nuestras experiencias, conversar sobre lo que nos está pasando. Ah, ahí recién, ahí, ah, ¿se escucha bien? Ah, buenísimo. Váyanme comentando si realmente se escucha, como para saber si está entablada bien la comunicación. Bueno, les decía, entonces yo pensé este espacio como una charla entre amigos. Y decir, bueno, después del día de trabajo, después de las experiencias que vamos teniendo, poder tomarme este tiempito de relax, de reflexión, de charla entre compañeros, colegas, gente que está en esta actividad también y puede compartir experiencias, contarles también mucho sobre el mundo de las flores, mis experiencias personales, hablar de tendencias, de flores, de colores. ¿Qué tal? Bueno, acá están apareciendo, están llegando, gente, Gabriela, Moira, qué bien, qué bueno, me alegro que se escuche bien y que podamos poder estar en contacto. Bueno, la verdad que fue un espacio que lo teníamos pensado ya hace un tiempo. Y bueno, ustedes vieron cómo es esto, ¿no? Que a veces lleva tiempo preparar un proyecto, entablarlo, diseñarlo, crearlo. Y por qué no, me dije, lo hablamos acá con mi equipo de trabajo, con Daniel, con también mi socio. Y bueno, poder decir por qué no entablábamos algo bien interesante para tanta gente que me ha pedido por qué no hablo y les cuento un poquito más todo este mundo tan lindo de las flores, con todas las experiencias que hay, ¿verdad? Tengo también muchos colegas del exterior que pueden aportar, contar. Y cada vez que hablo con ellos encuentro un universo cada vez más grande, cada vez más lindo. Y creo que somos todos uno a la hora de trabajar. Y si yo les contase que realmente las experiencias o vivencias que tenemos nosotros, positivas y a veces no tantas, también pasan en otro lado del mundo. O sea, tenemos muchos códigos en común que pasa tanto en Argentina como en México, en Guatemala o en Europa. O en cualquier país de Europa o país asiático. Y realmente a la hora de los temas con los clientes o de los eventos o la planificación, nos pasa lo mismo. Así que verdaderamente hoy inicio esta etapa que es muy linda y muy interesante para mí porque me da la posibilidad de estar en contacto con ustedes. Así que bueno, veo que va llegando más gente y que bueno, con ganas de compartir este momento. Por sobre todas las cosas, me interesa que esto lo podamos tomar como un momento de relax. De relax y de amigos. Después, aquí en Argentina son las 10 de la noche, las 10 y 5 casi de la noche, donde la gente realmente terminó de cenar y dice, bueno, me voy a tomar un descanso. Es el momento de la reflexión de cómo nos fue durante el día y poder empezar a pensar sobre proyectos o, digamos, rever algunas cuestiones. Y este es el espacio que elegí para nosotros porque es un tema de poder interactuarlo, ¿verdad? Así que miren, inclusive tan espacio de relax es que hoy me regalaron un limonchelo que voy a compartir con ustedes para decir, bueno, mientras estamos charlando me tomo un limonchelo o un vinito o un café o algo rico, así. Como para estrenarlo juntos y decir, bueno, hablemos sobre algún tema. Está muy lindo y muy bueno que ustedes me puedan realmente también compartir sus experiencias o temas que les interesen tocar, ¿verdad? Hola, Adriana. ¿Qué tal, Gaby? Bueno, me alegro que les guste la propuesta porque esto es un algo para todos. Para todos y entre todos. Soy una persona muy convencida que el tema de poder estar en contacto, interactuar, brindar la información necesaria y suficiente, es lo que alimenta también a toda la gente del sector. Al mundo de los eventos. Hace poco fui a una certificación internacional y realmente había unos colegas también muy lindos, maravillosos, mucha gente, todos necesitamos de todos. Es realmente una... así funciona. Así funciona. El tema de guardarse los secretos y las cosas no sirve. Si bien yo enseño y capacito, bueno, hay espacios para la formación, hay espacios para compartir, hay espacios para poder interactuar. Y me parece muy valioso. Por eso me decidí a armar todo este proyecto, que no es nada improvisado, sino que hay todo un trabajo de tecnología que acompaña para que ahora tengamos una buena transmisión, para que nos podamos escuchar y todo esto. Así que, bueno, esto era en primera instancia lo que la intención de este encuentro, que realmente lo pienso hacer todos los martes en este horario. Y bueno, hoy como para empezar, les voy a comentar qué es lo que hice hoy y en lo que estoy enfocada ahora, cómo son nuestros días de los diseñadores florales, el día de... nuestro día a día, ¿no es cierto?, cuando tenemos una capacitación o un evento que organizar, porque no deja de ser una capacitación, un mini evento, con todo lo que involucra para poder atender a los alumnos. Particularmente ahora estoy con... digamos armando todos los prototipos de diseño que voy a ofrecer en una serie de capacitaciones que estoy armando ahora, ¿verdad? Voy a dictar una capacitación que se llama Bucolic Chic, que es muy linda y que apunta a transmitir diseños de tendencia, ¿no? También este espacio es para que hablemos y nos contemos sobre los temas de tendencia, qué es lo que les gusta. Yo les voy a transmitir particularmente muchas imágenes que... Esto hoy es nuestro debut, pero en el día a día que vayamos transmitiendo, les voy a ir pasando imágenes, vamos a ir hablando sobre diseños, sobre diferentes tendencias de decoración de eventos y poder comentarles cuáles son el objetivo, la mirada, la inspiración, como para que ustedes puedan también tener más información a la hora de transmitírselas a sus clientes, porque más allá de que nos guste y que todo esto es maravilloso, también está bueno estar un poco más informado para poder transmitir y, bueno, ser cada día un poquito mejor, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Me gustaría que me vayan contando si realmente se escucha, si hay alguna inquietud personal como para saber si estoy llegando bien al otro lado. Así que, bueno, aguardo que me escriban, escríbanme y háganme preguntas, porque así puedo saber si hay interacción y si estamos realmente grabando bien. Bueno, estamos transmitiendo como... La transmisión es fluida. Por otro lado, les contaba que, bueno, estoy muy enfocada en el diseño del bucolic chic, porque ahí vamos a trabajar con materiales que ahora están muy de tendencia, como el pampagrass, y, bueno, cómo trabajar tonalidades que puedan ser muy interesantes para poder organizarlo. Ah, bien, se escucha bien, bien. Gracias, gente. Gracias por compartir, porque así siento que hay una interacción y que, bueno, estamos llegando al otro lado. ¿Qué tal, Vivi? Bueno, SG, Organización Integral. Bárbaro. Ahí está, Moira. Bien, gracias por estar. Bueno, les contaba. Entonces, me enfoqué mucho en armar una capacitación que tenga que ver con los diseños que están muy de tendencia y que son divinísimos. Obviamente que es todo un conjunto de cosas porque están de tendencia. No solamente el diseño por el material en sí mismo, sino también la estructura. Esas estructuras bien altas, que son doradas, que están, digamos, muy, muy lindas. Y con esas estructuras podemos hacer mil diseños. Este es uno de los tantos que vamos a armar. Así que, bárbaro. Bueno, gracias por estar atentos, porque de eso se trata. Que poder hacerles llegar a ustedes mucha información, porque creo que no me alcanza la información que tengo en las clases para poder transmitirles todo lo que hay, porque realmente hay muchísimo. Entonces, eso es uno de los temas que me interesa hablar de tendencias. Y otro de los temas que está muy bueno, también que me gustaría tocar por ahí en otro martes, en otro vivo, es el arte y diseño floral propiamente dicho. ¿Cómo podemos insertar el arte y el diseño floral en nuestra vida diaria, en nuestros eventos, y que no sea algo solamente de show o de exposición? Pero bueno, ese va a ser otro tema, para otro día. Hoy les estaba contando que estamos armando los prototipos. Bueno, ese es uno, el bucólic chic, que es toda una escena que vamos a armar con diseños... Me preguntaron, ¿qué quiere decir bucólico? Bueno, bucólico está enfocado a lo que es el romanticismo campestre. Es una expresión muy poética, donde tiene que ver con lo natural, lo silvestre, lo auténtico de la naturaleza, y por sobre todo con ese romanticismo que trae el campo en toda su naturaleza. Entonces, cuanto más rústicos, más naturales, más bucólicos sean nuestros diseños, más enfocados estamos en la tendencia actual, donde hoy los ramos de novias tienen ese perfil, los diseños, inclusive también los elementos que componen la decoración, ¿verdad? Porque estamos con que tiene que ser material, hoy las mesas, los muebles de madera, tienen que tener madera, hierro, si está oxidado mejor, y si tiene elementos campestres y rústicos mejor, y todo eso hace que le dé todo un contexto y una escenografía rústica, campestre, bucólica, romántica, bueno, en fin, toda esa línea es la que compone una escenografía en la cual después eso es lo que mostramos a nuestros clientes y lo que les gusta. Bueno, aquí se sigue sumando gente, ¿qué tal, Emi? Gracias por estar, así que, bueno, eso es el primero de una saga de capacitaciones que estamos brindando, ¿no? Después, ya hace una semana que empezamos con el armado de estructuras, de diseño, que va a ser el otro, la otra capacitación que es el de novias, que va a estar buenísimo, que va a ser este domingo, el bucólic chic va a ser el sábado, el domingo va a ser el de novia, donde voy a dar una demostración, una demostración como las que hago muchísimo en el exterior, la voy a hacer en Argentina y, y bueno, también, todo, muy, muy chicas, chicos, gente, gente del diseño floral, gente de los eventos, todo enfocado a tendencia, o sea, me interesa mucho que no ver más de lo mismo, que por favor, habiendo tantas técnicas y tanto material para transmitir conocimiento, no podemos estar haciendo más de lo mismo, salgamos de los eventos de molde y, por favor, apliquemos creatividad, tengamos esas ganas, esa fuerza de ser únicos y mejores, creo que, siempre se lo digo a mis alumnos, que en la diferencia está el gusto, ¿no? tener ese sello personal, hola reina de México, reina sagrario, como te va, qué placer verte aquí, Emilia de Entre Ríos, bueno, gente de Buenos Aires, hay gente de Córdoba, una alegría que, que estén compartiendo aquí y, bueno, acompañándome en esto, que, que es un, un intercambio para todos, ¿no? obviamente que si tienen alguna pregunta me la pueden hacer y, un placer estar aquí respondiéndoles. Para los que recién llegaron, nos están sumando, les contaba que, que estoy muy enfocada en las tendencias, que me interesa mucho poder transmitirles lo que, lo que se usa, lo que realmente apuesta a la moda y a, a poder ofrecerles a nuestros clientes lo que realmente quieren ver, eh, vieron lo que es Pinterest, ¿no? Que es otro tema para hablar en otra ocasión, pero, eh, digamos que, si bien es una fuente de inspiración, tenemos nosotros que darle nuestra impronta para poder, eh, darles ese toque personal y estar, no podemos estar fuera de la corriente ni de las tendencias, así que, bueno, eso es un poco la idea, les contaba. Y el domingo voy a hacer todo una tendencia de novias donde va a haber ramos de flores frescas, ramos de autor, ramos con, eh, flores preservadas, también está el mix de, frescos y preservados, eh, bueno, cuáles son los ramos de tendencia actuales. Y, y, y bueno, y paro acá para que haya un poquito de suspenso, vengan y, y les pique la curiosidad y quieran seguir eh, aprendiendo. También, eh, van a acompañar los tocados, por supuesto. Puede ser toda una demostración de, eh, aproximadamente cinco o seis diseños y después un taller para que puedan practicar y ejercitar parte de las tendencias que, eh, vienen, eh, digamos, que estoy aplicando en la demostración. Así que, bueno, hay prototipos, hay armados, que eso se hace con tiempo como para después mostrar las técnicas y que ustedes puedan realmente, eh, encontrar un universo realmente muy bueno, eh, y que les sume por todos lados. y también estamos trabajando ya para la otra semana que vamos a dar muros y caminos de flores que son diseños que nos piden hoy por hoy el noventa por ciento de los clientes. Si bien hace un tiempo que ya están, vamos a decir la verdad, Es algo que, wow, empezó ayer, pero nosotros hace como dos, tres años que lo estamos ofreciendo, pero igualmente, eh, hay mucha gente que hoy tiene su fiesta y lo quiere usar. Quiero este diseño, me gusta, bueno, hay muchas formas de lograr lo mismo, eh, y bueno, una de las formas en las que vamos a transmitir, enseñar, para que una de las tantas formas eh, ustedes las puedan replicar y realmente, eh, hacer a su, hacerlo con su gente. Eh, y después, ya está, empezamos también a trabajar, fíjense con qué anticipación, ¿no? Eh, yo quiero que ustedes vean eh, como les contaba hace un ratito, que una capacitación es como un mini evento, donde tenemos que ofrecerles a los participantes todo lo mejor, todas las herramientas, toda, toda la información para que realmente, eh, salgan de ahí con todo el conocimiento y puedan siempre hacer crecer su negocio, su actividad, esa es otra de las cosas que, eh, en estos encuentros quiero hablar. un tema que muchas veces no se habla y que yo siempre lo hablo en los cursos, pero no fuera de los cursos, que es de dinero, de negocios. Muchas veces no se habla de negocios y me parece que es algo muy importante porque, si no, eh, pasaría a ser un hobby. Para los que son aficionados, maravilloso, pero para los que vivimos de esto, tenemos que encuadrar el hobby, el amor que le ponemos en nuestro trabajo con el área comercial porque uno se sostiene un poquito del otro. Así que, si quiero que este amor siga vivo, tengo que tener, eh, un área comercial, eh, muy sostenida para poder vivir y estar en esto. ¿Qué les parece? Eh, cuéntenme algo. A ver si, así mientras yo disfruto de este limonchelo que me han regalado o ustedes me van haciendo alguna pregunta o qué les parecen las propuestas. Escucho. Ok. Bueno. Veo que hoy estamos tímidos. Estamos un poco tímidos. Veo que está medio poco de preguntas. Pero, bueno, es como la primera vez que estamos en vivo y nos estamos conociendo con mucha gente, con otra no tanto. Así que estamos, eh, comunicados permanentemente. Y, bueno, eh, es una, una apuesta muy linda para, para que ustedes aprovechen este espacio. Eh, hola, Cristal Flores. Acá está. Bueno, me alegro que les haya gustado. Eh, ¿cómo voy a ir organizando las charlas? Eh, bueno, voy a ir organizándolas. Eh, gracias. Gracias por, por escuchar. ¿Cómo las voy a ir organizando? Miren, yo tengo temáticas que son todas muy interesantes. Unas, temas de negocios. Otras, qué habla, cómo vemos las tendencias en lo que hace en lo que hace el diseño floral. Otra temática es ir mostrándole imágenes y analizar, eh, cómo está compuesta la ambientación y la decoración floral. Eh, por qué se eligieron las flores de ciertos diseños, por qué se eligió lo que se eligió, cuál es, eh, verdaderamente el sentido de elegir una flor y no otra. Eh, cuánto depende, eh, la elección de la flor de la temporada, verdaderamente, del diseño que voy a hacer, cuáles son los colores que están de tendencia. Eh, bueno, en fin, hay tanto material para poder ir hablando, qué es el diseño de autor. Qué es el diseño de autor. Cómo, cómo, cómo podemos lograr un diseño de autor. Eh, qué técnicas son las más utilizadas hoy en el mundo. Qué es lo que podemos hacer y dónde lo podemos aplicar. Eh, o sea, fíjense ustedes que con estos cuatro, cinco temas nada más, es un universo en sí mismo. Qué es el arte floral, qué, cómo se, eh, por qué está el arte floral y el diseño floral. Cuál es un poco la diferencia, dónde radica, no es cierto, una diferencia, si es que la hay, dónde radica la diferencia. Eh, qué es un ambientador y qué es un diseñador floral, un decorador floral. Bueno, tenemos una cantidad de temas para poder hablar y desarrollar que son los que nos van a fortalecer en los conocimientos y también, eh, bueno, entender un poquito más algunas cosas como también desmistificar otras. Que, que ese es un poco el punto. ¿Mm? Así que, bueno, y para redondear un poco lo que les contaba, como es mi día a día hoy, estamos también trabajando con los prototipos de los diseños que vamos a hacer en el workshop de la Embajada de Rumania. El workshop que vamos a, a, a realizar ahí, eh, es, eh, directamente en un evento real que tiene la Embajada de Rumania, donde, eh, vamos a decorar, eh, la Embajada en distintos, en primer piso y en la planta baja, en dos plantas, eh, donde tiene, bueno, es preciosa, arquitectónicamente hablando, eh, y vamos a estar en contacto con el cuerpo diplomático, bueno, todo, todo un entorno que realmente es muy valioso desde la participación del poder estar, eh, decorar un evento real porque después a la noche se festeja, eh, hay un evento y bueno, ahí vamos a hacer propiamente arte floral con mayúsculas. Así que, los que quieran realmente trabajar, ver, vivenciar el arte floral con mayúsculas, eh, pueden venir y participar porque vamos a aplicar técnicas europeas, técnicas asiáticas, bueno, como trabajamos con alto diseño, los diseñadores internacionales, tenemos la posibilidad de poder, este, armar piezas únicas y bueno, es un espacio donde tengo, eh, el gran honor de poder, eh, diseñar, eh, y mostrar, eh, el arte que, que, que tengo, como, bueno, y quiero sumar a los alumnos a que aprendan, vivan, estén en entornos diferentes, que realmente hay todo un universo para profesionalizarse, esto es un poco el objetivo, verdad, eh, siempre a mí me gusta hablar desde el plano profesional, porque creo que es lo que nos hace grandes, nos enriquece y el intercambio cultural, más que nada, así que, bueno, eh, sí, acá me están preguntando, Gaby, si va a haber estructuras, sí, efectivamente, vamos a hacer diseños con estructuras, eh, estructuras muy grandes, hola, María Noelia, ¿qué tal? Eh, qué bueno, cuánta gente linda que está apareciendo, y bueno, eh, vamos a hacer diseños de estructuras de dos metros, metro y medio, eh, dos metros y pico, cuatro metros, porque tenemos mesas muy grandes, eh, bajos, bajo escaleras, eh, dos comedores, plantanta, planta baja, entrada, la verdad que es un espacio para, eh, si bien, todo lo que uno pueda poner luce en este momento y en ese evento luce muchísimo más, el entorno hace al diseño y el diseño hace el entorno, la verdad que esta es la, la propuesta que tengo para hacerles llegar y que, y que ustedes puedan ver. Hola, qué placer, bueno, tengo el placer de decirles que nos acompaña Eduardo Serenelini, gracias Eduardo, un gran periodista argentino, para la gente que nos ve del exterior y que, bueno, Eduardo, muchas gracias por tomarte el tiempo, muchas gracias, un placer, gracias por acompañarme en esta nueva propuesta también con Eduardo, hace muchos años que nos conocemos, me ha invitado mil veces a su programa de radio, de televisión, al diario del domingo, a su locutorio, este, en, 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 en FM, eh, locutorio del, en Radio Latina, en el Canal 26, así que, muchas gracias por estar, sé que, trabajas mucho, madrugas mucho y estás acompañándome, placer de los placeres, muchas gracias, aquí intercambiando, eh, este espacio, que lo dediqué de relax y para conversar, te cuento Eduardo y a todos los que se sumaron ahora, con colegas nacionales, internacionales, y que realmente puedan, eh, disfrutar del intercambio, que es lo que nos enriquece, lo que nos hace grandes y que transmitir la información y comunicarla, eh, desde todos los ángulos, experiencias positivas, negativas, reino de nuestros errores, aprender, y por sobre todo, ser cada día más profesionales, así que, esto es lo que, lo que les propongo, en este espacio de los martes, y que esto, cada día sea más interactivo, eh, más rico para todos, y que, bueno, invito a mis colegas, también que, que se desempolven la vergüenza, y vamos, a interactuar conmigo, en todo lo que tienen para contar, porque, eh, tengo colegas muy valiosos, muy, eh, grandes, que, que tienen, pero muchísimo para contar, y que, que a nosotros, nos, nos hace bien, escuchar, así que esto es un espacio abierto, donde todos podemos enriquecernos, así que, bueno, gente, muchas gracias por venir, por estar, y si tienen alguna pregunta que hacer, aquí estamos, tenemos 10 minutitos más, como para esta primera emisión, y, y después, eh, nos veremos el martes que viene, así que, abierto a las preguntas, a las consultas, cuéntenme, qué les pareció, o qué tema les gustaría, que toquemos, con respecto a esto de las decoraciones, y los eventos. ¿Escucho? Vamos, sinvergüenza. Bueno, vamos a hacer una cosa, yo les voy a ir después proponiendo, algunos temas más, para que ustedes en la semana, me pueden escribir, después de la grabación, nos pueden escribir, y contarme, eh, qué, qué temas les gustaría que toquemos, eh, cuáles son algunas dudas que puedan llegar a tener, y esto, para mí, me parece que es, eh, muy, muy interesante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Costa Rica, por estar tan bien, qué bueno, qué placer, que puedan comunicarse, Reina desde México, decoraciones de altares, perfecto, perfecto, Reina de México, eh, las decoraciones de altares, lo voy a ir agendando, para, para ver un poco, porque hay tanto para hablar de decoraciones de altares, altares en iglesias, o lugares religiosos en general, si son lugares cerrados, si son, este, altares al aire libre, porque ahora hay mucho altar al aire libre, entonces se puede hacer, eh, decoraciones donde nos involucra, eh, mucho más creatividad, que, no es cierto, porque tenemos que montar, hacer todo el montaje, y ser creativos, y ser originales, eh, yo voy a, a buscar, eh, imágenes en general, como para poder, eh, hablar un poco de las tendencias, y bueno, me parece que es algo interesante, muy bueno, lo de los altares, un like ahí, vamos, bien, eh, hola, Alan, Alanis, qué placer, Alan, eh, también, un colega de México, aquí compartiendo, eh, colegas, con mayúsculas, que tienen mucho para contar, y sería muy lindo, en algún momento, poder interactuar, y que nos puedan, este, contar o hacer alguna transmisión, este, en vivo, para, para poder contarnos, eh, todo lo que saben, porque hay colegas maravillosos, con mucho conocimiento, y que, está muy lindo, este, que puedan ellos, también contarnos su desarrollo. Eh, qué tal, Vivi, eh, hasta dónde contar, eh, proponer al cliente, a ver, una, una, una inquietud, dónde contar para proponer al cliente, pero, que no se vaya con las ideas, y, sin contratarnos. Ja, esto, nos pasa a todos los colegas del mundo, Viviana, tanto, o no es así, tanto Alan, como, este, Reina, como la gente de Costa Rica, a todo el mundo nos pasa lo mismo, nosotros planteamos una excelente propuesta, mostramos imágenes, mostramos, este, diseño, eh, presupuesto, y después los clientes, se van con las ideas, y se lo hace el amigo, o se lo hace la hermanita habilidosa, eh, y nosotros nos quedamos acá, esperando, que nos den el ok, y resulta que dicen, no, no, muchas gracias, y vemos la réplica, del diseño hecho por otros, mala réplica, pero réplica al fin. Bueno, ahí, este, digo, respecto a eso, mira, eh, yo, siempre creo que uno, eh, a ver, no puede dejar de ser quien es, vos podés, eh, mostrar, eh, tu diseño, o inspiraciones que puedas bajar, eh, de la red, o, diseños que vos tengas, eh, y que hayas hecho, eh, las imágenes siempre son, eh, altamente representativas, y que a veces, en un presupuesto debe ir, hoy también nos ayuda mucho, alguna que otra maqueta, virtual, pero, eh, no mostrar nos hace menos también, tampoco mostramos lo que somos, a veces yo prefiero que digan, no, no darles todo el detalle, de toda la información, de cuál es el contenido, de cada ítem del diseño, si hacer un paneo general, pero, eh, por un lado decir, prefiero que se queden con una buena presentación, y que vean el profesional que soy, y no, eh, escatimar información, o pasar una imagen mala, o de mala calidad, o algo así, porque, también me desmerece, eh, en, en, como profesional, y en mi presentación, o sea, un profesional es todo, del principio al fin, es mi apreciación personal, y lo que a mí me ha dado resultado, en el tiempo, pero, yo creo que es mejor que digan, wow, no la contraté, o no lo contraté, porque, eh, no me dio el dinero, no me dio el bolsillo, o como decimos acá en Argentina, no me dio el cuero, pero, qué profesional, una presentación de primera, una, un algo que realmente a mí me excede, pero, la verdad que es recomendable, o sea, a veces prefiero, eh, eso, antes que presentar una, una foto chiquititita, que no ve nada, más allá de la entrevista, siempre hablando, que tuvimos una entrevista previa, personal, todo un feeling, un feedback, y esas cosas, ¿no? Pero, eh, a la hora del cierre del presupuesto, que es lo que uno espera, después de haber dado tanto, pero bueno, si no se llega a dar, o vemos que después el cliente, nos defrauda, eh, porque lo vemos, vemos lo nuestro, hecho por otros, y mal hecho, bueno, por lo menos sé que he dejado una, una buena presentación, y que realmente, no le alcanzó el bolsillo, pero no bajarme, yo, de ser lo que soy, porque el otro no lo puede pagar, creo que, eh, cuando yo, pasan esas cosas, eh, a veces, con el tiempo, a ver, con el tiempo entendí, que era mejor, ni preocuparme, porque, es decir, este cliente no era para mí, antes que decir, ay, el cliente no me pudo, no, no me contrató, y llorarlo, eh, en una época, ya le digo, hace tiempo lo lloraba, ahora ya digo, bueno, perfecto, no era para mí, me ahorro tiempo, no pierdo tiempo, y son los clientes que después, este, te hubieran llorado, hasta el último peso, y creo que esto nos pasa, a todos los colegas del mundo, y los que están ahí presentes, de otros países, cuéntenme, si no es así, creo que sí, ¿verdad? me parece que a todos, nos pasa lo mismo, eh, ¿verdad? sí, bueno, acá hay otra temática, que es decoraciones, para eventos empresariales, ok, sí, hay, hay como otro perfil, para el, para el empresarial, eh, a nivel, también internacional, ¿no? eh, no le voy a hacer lo mismo, a un social, que un empresarial, a un empresarial, por ahí, que un diplomático, o por ahí, a veces sí, esos pueden ser, porque son institucionales, diplomáticos, empresariales, podrían llegar a, a estar, eh, emparejados, pero el social es muy especial, de nada, Viviana, al contrario, espero que te haya servido, la, la explicación, y que, que realmente, eh, siempre es el riesgo, ¿no? pero a la hora de arriesgarse, arriesguémonos como, lo mejor que somos, siempre con ese, ese recaudo, de que te cuento, pero un poquito, hasta acá, y, y, y el resto, vení, vivencialo, contratándome, me parece que es lo mejor, voy a, todas estas, inquietudes que ustedes tienen, yo las voy a, después a tomar nota, igual esto queda grabado, y si después, tienen alguna pregunta más, me la escriben, y, y bueno, también, déjenme los comentarios, de qué le pareció, de qué le pareció, este encuentro, que, para nosotros, es muy importante, y muy valiosa, la apuesta, así, así que, sí, voy a tomar nota, de lo que son, las decoraciones, para eventos empresariales, lo que tiene, que ver con, una, otra, otra inquietud, altares, bueno, muchas gracias Alejandra, también por estar, me alegro, Ana, qué tal Santa Fe, cómo, qué lindo recuerdo tuyo, bueno, claro Santa Fe, qué bueno, qué bueno que estén acá, acompañándonos, y, tómenselo, esto como un tiempo de relax, miren, yo la verdad, los que me conocen, más de cerca, saben que trabajo mucho, duermo poco, duermo poco, debería dormir más, pero no hay diseñador, o florista, o gente que esté muy involucrada, que duerma mucho tiempo, todos somos de dormir poco, Sandra, Colombia, qué tal Colombia, hola Sandra, qué placer, que estés aquí también, bueno, muchas gracias por estar, por acompañarme, les cuento, tómenselo como, como un momento de relax, un momento de amigos, es decir, los martes, nos encontramos los amigos, del mundo de las flores, de las decoraciones, de los eventos, para contarnos, lo que nos pasa, para contarnos, lo bueno, lo malo, las metidas de pata, no importa, porque lo que puede ser, terrorífico, le puede servir a otro, para que no cometa, lo terrorífico, sino que todo lo contrario, le puede servir como experiencia a otro, lo positivo también, lo positivo también, así que, esta es la propuesta, miren, me termino mi limonchelo, me regalaron un limonchelo, para brindar hoy con ustedes, les propongo, que cada encuentro, nos tomemos este ratito, algo rico para tomar, algunos tomarán café calentito, del otro lado, no es cierto, del hemisferio, y bueno, Ana, bueno, bueno, guardo fotos, como no, acá me van a mandar de Santa Fe, fotos de su emprendimiento, es verdad, fui tu primer maestra, un placer Ana, que alegría, Paco, bueno, cuanta gente querida, y bueno, ya me estoy despidiendo, de ustedes, y, gracias por estar, espero que esto les sirva, les nutra, es el verdadero objetivo mío, que hacer de esto, llegar un poquito más, a todos, y bueno, generar una familia, donde podamos enriquecernos, entre todos, desde un diseño, manden fotos, todo eso se puede compartir, si alguien quiere mostrar un diseño, de su decoración, lúzcanse, mándenmela, lo podemos, lo pueden comentar, que me parecería lindísimo, que lo podamos hacer, vamos a ver, cómo podemos interactuar tecnología, para hacer conferencias en vivo, bueno, muchas cosas, que esto recién empieza, y que, y que bueno, juntos podamos, saber un poquito más, si tiene alguna inquietud, también vamos a hablar de flores, de flores de estación, de, bueno, mil, mil cosas, que podemos hacer, así que, gente, nuevamente, les mando, un beso grande, muchas gracias, por estar con nosotros, acompañarlos, y esto recién empieza, así que, nos vemos el próximo martes, y hasta pronto, chao. y, inci V together, y, 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 Gracias por ver el video.